muy buenas a todos hoy aquí os traigo una nueva noticia bien se ha revelado una nueva noticia un nuevo detalle de mortal kombat 10 que saldrá el día 14 de abril para las plataformas pc play 3 play 4 equipos 360 y xbox one y esta noticia ha saltado en twitter la ha revelado sound himagi high lake no me sé el nombre básicamente pero bueno un directivo o el productor ejecutivo de mortal kombat 10 y en el cual pues ha revelado en el twitter que el multijugador de mortal kombat 10 no se necesitará playstation plus o xbox gold para jugar online dato curioso ya que pues desde que se implantó playstation 4 en el mercado todos los juegos que han venido tenías que pagar para jugar online incluido pues el call of duty el driver club el nba 2k 15 el fifa 15 versiones para play 4 estoy hablando es decir por lo tanto pues si querías jugar online a ellos tenías que pagar playstation plus o xbox gold ya que pues en playstation 3 el multijugador era gratuito es decir podías tú tener la opción de poder pagar playstation plus o no pero por lo más tanto es el juego online era gratuito por lo tanto aquí es un buen movimiento de mortal kombat 10 a caso de que a lo mejor lleguemos a falta de una semana de lanzar el juego y digan que no pero bueno que puede pasar pero de momento está de momento en lo que nos han dicho por lo tanto es una muy buena noticia ya que pues para las personas que no vayan a rentar a rentarle playstation plus y se lo compren pues por jugar online y si tú juegas tres o cuatro partidas a la semana y pagas un mes o tres meses de playstation plus es como diciendo pues tiras el dinero no sé si me entendéis por lo tanto pues por una parte te echa para atrás y por otra parte pues con esto pues te anima más a jugar como antiguamente sino tener que pagar playstation plus por lo tanto a ver si más gente pues se anima a que se incluya el online gratuito en sus juegos pero me parece a mí que va a ser bastante difícil o difícil mejor dicho que eso simplemente pero bueno todo es capaz es decir si esta iniciativa es bien recibida mejor otras compañías de juegos pues se animan pero no creo porque playstation plus en es un negocio en playstation 4 es decir y tú retroceder a los tiempos de play de play 3 en el cual era gratuito pues a la compañía no le va a interesar pero aunque al jugador le interese y a mí me interese también si me interesa porque tío yo no voy a pagar 15 euros por cuatro o cinco veces que puse el online al mes que pagar 15 euros tirados a la basura y si te coges un mes que son siete euros ya ni te cuento que es estar ya enganchando todo el día pues para aprovechar esos siete euros porque si te coges al mes y juegas tres veces al al mes pues has tirado siete euros a la basura ya no es independientemente de los juegos que te regalen ni de nada porque eso es aparte es decir me entiendes porque yo me coge playstation plus para jugar online no por las ofertas que me den en playstation plus porque si tengo play 3 pues pues ya lo tengo ahí tienes así que bueno ahí queda la cosa y nada más un saludo y hasta luego